Lejos estás cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay amor Que me calme este dolor Fuimos felices, tú y yo Parecía la eternidad Y hoy de mis ojos lágrimas caen Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando, mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, mi amor Y te seguiré esperando Por siempre vida mía Lejos estás cada día más Y no aguanto más sin ti Tu dulce voz, ay amor Que me calme este dolor Fuimos felices, tú y yo Parecía la eternidad Y hoy de mis ojos lágrimas caen Porque cerca a ti no estoy Quiero que vuelvas pronto Quiero que vuelvas pronto Porque me vuelvo loco En donde tú estés, tú debes saber En donde tú estés, tú debes saber Te sigo aquí esperando, mi amor Con una ilusión en el corazón Te sigo aquí esperando, mi amor Te sigo aquí esperando, mi amor